Muy buenos días, Susi. Aquí Nogotro les saluda. Momentos de tensión se viven en el local donde opera la Comisión Organizadora de la Convención del Partido Revolucionario Dominicano que había prometido ofrecer resultados del proceso a partir de las 10 de la mañana de este lunes. Sin embargo, el presidente de la Comisión Organizadora, Emanuel Esquea Guerrero, abandonó de manera apresurada y manejando su propio vehículo presuntamente en búsqueda de los precandidatos presidenciales Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado. Se informó que los miembros de la Comisión de la Convención están interesados en ofrecer los resultados del proceso en compañía de los aspirantes presidenciales. Este impase ocurre después que las tendencias de Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía se proclamaran ganadoras poco después de terminadas las votaciones de este domingo. Detalles de esto y más y de cómo evolucione esta noticia, usted las tendrá a las 2 de la tarde con una servidora y por supuesto con Milagros Veras en nuestra primera emisión de Noticias.